Se viene la Losers. Losers Final. Losers Final es correcto. Y nos vamos a Final. Una Stage que a Selenna lo favorece, creo. Bueno, yo creo que los Terry Main les favorece los Stages que no tienen plataformas. Vamos a ver qué tanto la aprovecha. Pero puede ser también difícil con el juego de proyectiles de Mega Man. Normalmente a ciertos personajes, no sé si a Mega Man, pero les viene bien tener una plataforma recta porque no tienen por dónde colarse por arriba ciertos personajes. Entonces tener un enfrentamiento directo, tenerlo siempre de cara y estar cubriendo opciones frontales nada más ayuda mucho a que el spam sea más efectivo. Pero vamos a ver cómo le cae este Stage a Chrysler contra Selenna. Cuidadito porque yo creo que tal vez si el bueno de Chrysler atina un Downer en la orilla puede spikear a Terry con cierta facilidad. Hay que tener mucho cuidado con Selenna con sus regresos. No tiene que hacer mucho por abajo por lo mismo de la distancia que tiene. Eso es Stock. Buenísimo input por parte de Selenna. Ya tiene una ventaja muy buena. Quitó la Stocks sin Go. Y se expande un poco más la ventaja con estos 37%. Chrysler se reincorpora sin ningún problema. Selenna logra otra entrada muy efectiva. Chrysler se toma su espacio. Lo consigue, pero rápidamente con ese doble jab a OP que expande la ventaja a 95% ya. Y otra Stock. Está difícil para Chrysler ahí. Uy. Otro Rising Tackle y sea suficiente con ese Rising Tackle. Con comando, señores. Es algo difícil de lograr porque es jab-jab y luego tienes que poner la palanca para abajo. Ese Rising Tackle va a ser suficiente y también ya tiene Go. Así que aquí se pueden venir unos combos medio cerros. Cuidito con ese escudo. Le faltó estar un poquito más pegadito para que ese Shoryuken lograra concretar la Stock. Cuidado ahí. No es suficiente y ya con el Go apenas, bueno, soltó el primer Power Geyser pero no lo escudó muy bien. No castiga a esas de las que debes de castigar sí o sí y tira ese Power Geyser al revés. Di ahí muy sospechoso, no lo hizo correctamente. Pero bueno, es señal de esperanza para Chrysler y para toda la gente que lo está apoyando ahorita físicamente y que lo está viendo en vivo en el stream. Compartan, no se olviden de compartir este stream que está muy buena en esta final y se seguirá poniendo mejor. Mira ese Grava, esa Sierra, buena presión que es interrumpida pero rápidamente Selena se reincorpora, continúa ahí siendo muy letal en la esquina. Es su parte favorita del Stage y está consiguiendo casi este match. Ya lo está asegurando, no tiene Go pero a pesar de eso está teniendo un gran desempeño con ese Terry. Y está regresando de la misma manera. ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Yo les dije! Lo iba a spikear, lo iba a spikear, lo hizo y viene todo el momento de parte de Cryless. Puede ser que este es el combo. ¡Y sí! Pensé que no se iba a ir. ¿Habrá hecho mal el DI? No, no, lo hizo bien, está rotillo el ataque. Ya en la esquina con ese daño fue suficiente para llevarse al Cryless. Acuérdense que este es 3 de 5. Le damos 1, vamos a ver si hay algún counter pick en algún momento o las 5 partidas en caso de que sean. Nos vamos a ir con los mismos monos. Cryless tendría que banearle Final Destination, pero hemos visto mucho. Tal vez sea La Cantera, que no es un torneo tan experimentado. Y es un error que yo también cometo, que coges el mismo stage porque te sientes a gusto. Pero si te ganan ahí, debes de contemplar otros stages donde tengas más opciones. Se van otra vez a Final Destination, no le banea Final Destination. Bueno, nos vamos al segundo match. ¡Ojo! Rápidamente, 50% con esa conversión que nunca había visto. Ya está invadiendo el espíritu de Crystal. ¡Kameme! ¡Kameme! ¡Lo han invocado! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? Parece que se aventó una clase express en MetaFive. Viene totalmente con una mentalidad diferente. ¡Uy! Pero cuidadito porque ya llegó al 100%. Lo puede igualar con ese goal. Así que tiene que terminar esa stock ya. Este Cryless sí quiere que esta match y este run de torneo siga viva. ¡Uy! ¡Nice! Vamos a ver aquí. Se va a poner muy bueno, ¿eh? Después de ese último... ¡No! 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 ¡Lo trajo de vuelta con una sola conversión! Tiene que quitarle la stock ya. Tiene que desaparecer ese goal porque sabemos que puede expandir muchísimo la ventaja. Aquí lo vemos. ¡Ah! ¡Le falló! ¡Le falló! Y es castigado muy bien de parte de Cryless. Esto deja ya esto parejito. Esto deja ya esto parejito. Vamos a ver si vuelve con... Como lo dijo mi buen Shiro, el espíritu de Kameme para esos combos medio locos que va a hacer que esto suponga más interesante. Debería tomarle clip a la hazaña que logró porque estuvieron muy bonitos los combos. ¡Nice! Ahí tenemos mucho mejor juego y desempeño por parte de Cryless en este match. Está muchísimo más confiado desde que le atascó ese Spike y yo creo que dejó a Selenna un poco desmoralizado. Se le está metiendo más a su juego. ¡Qué bonitas hojitas para interrumpir ese aterrizaje de Terry! Bueno, Sierra conterpiqueando ahí. ¡Uy! ¡Cuidado! No, y de hecho ya se dio cuenta que el Leaf Shield le está ayudando bastante a evitar golpes de Terry que podrían estar haciendo mucho daño. Tiene que spamearlo un poquito más y pues ver porque ya hay peligro Micho Flux. Sí, un buen ataque, un buen Shoryuken o un buen Smash se lo puede llevar, pero esto ya lo trajo de vuelta a Selenna. Lo quiere Spikear y se la quiere regresar. ¡Uy! Hermosa jugada ahí, interrumpiéndole el salto, cachándolo con Faire y sin posibilidades de vivir. El buen Selenna, ahora sí se acaba la stock de el buen Chris Less y se van a última stock de este segundo match. Reiniciamos esto totalmente, hay un neutral nuevo porque los dos tenían cero y cero, pero Chris Less viene totalmente con una mentalidad diferente. Está aprovechando muy bien sus oportunidades, pero Selenna tampoco se está quedando atrás. Está extendiendo muy bien sus combos. Vamos a ver quién es el que se lleva la victoria en esta partida. Qué diferente el Chris Less de ahorita, el que tuvimos en la match pasada e inclusive con Selenna. O sea, se están aventando unas conversiones y unas jugadas que están bastante buenas. Se ven bonitas, precisas. Está jugando bastante bien. Meta para allá, hermano. Meta, Fai. Es tu opción número uno. Uy, esto se pone complicado para Chris Less. Está en porcentaje un poco más peligroso. Cuidado con esos aterrizajes que Selenna lo estaba intentando medir. Para suerte, Chris Less no lo consiguió. Se reincorpora bien. Esto se está a 101 contra 101. Diferencia pequeñísima, pero ya tenemos aquí el go. En esto se puede acabar todo en cualquier momento. Situación de Edgar. Vamos a ver si hay un Spike, si hay una jugada. Lo busca, lo busca. Lo busca. Está hambriento de esa victoria. Chris Less de emparejar todo. Se va a ir. Se va a ir. Se fue, señores. Chris, cerca. Muy cerca estuvo Chris Less de llevarse esa partida. Y yo creo que iba a ser la definitiva porque ese aumento de momentum le iba a ayudar totalmente. Ahorita está contra las cuerdas. Vamos a ver si puede reaccionar. Si ya va a haber algún counterpick, tanto de stage como de personaje. Debe de counterpickar el stage, pero no sé si vi bien y otra vez se van a Final Destination. Pero bueno, ojo que el Chris Less se está convirtiendo en Super Saiyan. Ya se le está poniendo el pelo dorado conforme más. Se le está aumentando el ki conforme está sufriendo daño como los buenos Saiyajines. Y mira nada más que ya se vuelven a ir a Final Destination. Mira esos aterrizajes, esos mix-ups. Consigue buena entrada el buen Selecna. Situación de Edgar desfavorable para Chris Less ahí. Cuidado con la entrada. Pudo haber hecho una entrada insegura y su poder costaba mucho daño. Ya vemos un juego más parejo. El primer forward smash que le pega. Vamos a ver qué logra. Ese juego de las hojas le está funcionando bastante bien. Sí, o sea, es una entrada muy segura. Realmente desde el aire lo está activando para que no lo pueda castigar Selecna al caer al suelo. Porque mira, es lo que lo está buscando, pero increíble. Nada más lo está persiguiendo para poder castigarlo. Un buen racing tackle que va a ser suficiente para llevarse la primera stock. Selecna totalmente contra las cuerdas. Este puede ser su última partida y tiene que reaccionar y adaptarse al juego de Selecna si quiere seguir vivo en este torneo. Situación de go aquí para Selecna. Vamos a ver si lo aprovecha. Aterriza. Busca y encuentra. Uy, difícil. Hubiera sido trade, pero recordemos que tiene una super armor muy molesta ese buen Terry. Creo que él pensaba aquí de tirar al Power Geyser y dijo, si me quedo me tronan el escudo y adiós Stock. Por eso brinca, pero no sé si le falla el input y le sale el Buster Wolf. Y se lo comió todo. Y sí, así contigo. Y otra vez. Otro Buster Wolf que va a conectar con Craigslist. Excelente parte de Craigslist. Ya se tenía que quitar ese go de encima porque sí es muy molesto para estar en contra de él. Te hace jugar más inseguro. No quieres entrar tan bien contra Terry. Cuando la verdad es que tú deberías de presionarlo. Cuidadito porque ese down smash casi va a hacer que se lleve esa stock. Qué buenos maños está haciendo aquí este Selecna. Busca acabar ya la stock. Craigslist aprovecha la mala entrada. Tiene que aprovechar que se está desesperando un poco de Selecna. Mira esos parries. Esos parries. Papu, cuidado porque es incastigable. Le acaban de hacer la de Mustaine aquí al buen Craigslist. Efectivamente. Ese salto con Power Dunk es incastigable. Tiene frame cero de cooldown. Y Selecna muy bien. No lo ha spameado mucho. No se lo esperaba el bueno de Craigslist. Lo rebota en el stage. Pero no va a llegar. No va a llegar. Déjalo. No va a llegar. No puede ser. Ya ni le muevas, carnal. Ya ni le hagas nada. Ya quedamos esto uno contra uno. Vamos a ver. Selecna a Craigslist contra las cuerdas. Vamos a ver si puede reaccionar porque esto tiene que ganarlo sí o sí. Buen enfrentamiento que estamos teniendo ahora mismo. Ya está para cualquiera. Baker avienta su sierrita. Le avienta los limonazos a la cachucha. De Terry. Este le entra con buenos trancasos también. Hoy se lo pudo haber llevado ahí. Y está andándose con todo cuidado. No. Se acabó. Se acabó con ese shield break. 3-0 por parte de Selecna. Tremenda jugada que acabamos de ver aquí para terminar este set. Se dan el saludo como buenos compañeros. Y... Y...